He dado instrucciones al secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, para que los dueños y gerentes de los denominados antros cumplan con las normatividades que se les ha impuesto para proporcionar seguridad a los clientes y turistas porque no han respetado la normatividad y ello ha generado violencia, afirmó Francisco Domínguez Serbien, gobernador del Estado, al ser cuestionado acerca de los últimos hechos violentos registrados en la capital queretana. El primero de ellos se refiere a lo registrado afuera de un antro en Avenida Constituyentes y la calle de Guerrero, en donde un empleado con arma de fuego mató a un cliente porque supuestamente no había pagado una botella de vino y quien se dio a la fuga. Precisó que en dos ocasiones el secretario de Seguridad Ciudadana llevó a cabo reuniones de trabajo en donde se les pidió que colocaran arcos detectores de metales a la entrada de los antros y de que no contrate a elementos de seguridad privada o cadeneros con antecedentes penales y quienes no cumplieron serán sancionados y cerrados los antros. Respecto al segundo caso, dijo que el oxiso había estado en una cárcel de Guanajuato por tráfico de drogas y llegó a Querétaro a refugiarse y aquí fue donde lo mataron. Por ello también se reforzarán los operativos de seguridad y blindaje en los límites con del estado de Guanajuato. Lamentamos que después de dos advertencias se hizo caso omiso y no hay detectores de metales. Vamos a apretar, le he dado indicación al secretario de Seguridad Ciudadana que apriete y que no vaya cumpliendo para darle seguridad a todos los que van a estos lugares nocturnos y pues los vamos a empezar a clausurar porque mi obligación es darte certeza que todo se advierta. Ahora el segundo hecho en Prologación Zaragoza pues es lo que pasa cuando se nos brincan de otro estado, esta persona tenía 30 días que había salido de la prisión de Guanajuato. Con imágenes de Manuel Tobar para Noticias RTQ Alejandro Cervantes.